Los trabajos en la cárcava de la colonia Santa Lucía en Hilo Pango avanzan de acuerdo a lo estipulado. Más de 40 personas trabajan en el lugar que desde octubre de 2019 se convirtió en zona de alto riesgo. Se espera que en las próximas semanas más maquinaria se sume a la intervención. Pero ¿qué labores realizan iniciando este nuevo año? Se están generando lo que son los cortes para luego hacer lo que es un talud, rellenarlo y compactarlo y para luego aplicar lo que es una malla electromagnética y agregarle lo que es una grama para que no se erosione. Y bueno, lo que se tiene en la mente es que tienen que dejarlo de la misma manera como estaba ante la calle. Los habitantes de las 19 casas que se declararon inhabitables han migrado hacia otros puntos dentro de la colonia. Incluso hay casos que se movilizaron a otros departamentos. La vida de las personas que aún residen acá cambió. Ahora toman las precauciones debidas y esperan que todo sea como antes. Contentos porque ya vemos que hay avances en lo que es la obra. Algunos se han ido aquí cerca de lo que es la Santa Lucía, otros se han ido bastante lejos. Unos por Cholatenango, tengo entendido. Otros por la zona de la Libertad. Bueno, las precauciones que se han tomado es atendiendo por el llamado de la empresa que está ahorita en ejecución de obra, no acercarnos al lugar de construcción. Y si lo hacemos, pues siempre lo hacemos con un cierto grado de, pidiendo autorización a los que están ejecutando la obra. Entre agosto y septiembre de este año se terminarán los trabajos en la Santa Lucía. Se espera que en la zona se vuelvan a construir las casas. Y las familias, de nuevo, tengan tranquilidad. Con imágenes de Ever Avalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos.